La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ocran. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 10, versículos 17 al 27. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salta Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabe los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó, pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió, Hijos, ¿qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero? Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día queremos ser parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Y hoy me llama poderosamente la atención dos hermosas expresiones del Evangelio. La primera, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y vaya que venía corriendo, dice el texto. Pero en muchas ocasiones somos así. Venimos corriendo a buscar las cosas del Señor rápido, que me las den, que sea una pastillita, que sea algo simple, prender una velita y poder irme con mis apegos. Especialmente el apego al dinero, a las riquezas del mundo. Jesús nos invita a tener solo una riqueza, el Señor. Vivimos en un mundo que cada vez se preocupa más por tener dinero en el bolsillo, que por tener paz en su corazón, que por amar a su familia, que por conectar con sus hijos, hablar con ellos, darle un abrazo, decirles te amo. ¿Cómo los padres no pueden ser indiferentes ante esto solo porque están buscando dinero para llevar el sustento a su hogar? De lo contrario, ¿qué estamos haciendo con los muchachos? ¿A qué tipo de riqueza lo que estamos conduciendo? ¿A la riqueza del reino de Dios, de la familia, del amor, del perdón, de la compasión? ¿O a la riqueza del dinero, indolente, indiferente, injusto y despreciable, porque enseña a despreciar a otros? Jesús termina en el Evangelio diciendo, Dios lo puede todo. Y hoy quiero repetirte esas palabras. No sé por lo que estés pasando en tu vida, pero sea lo que sea, Dios lo puede todo. Confía en Él. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.